Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir. Y con el sueño poner fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carne. Es una consumación que piadosamente deseo. Morir, dormir, dormir. O quizás soñar, si eso preocupa. El sueño de la muerte. ¿Qué sueño tendremos cuando la muerte nos libere del agobio terrenal y encontremos la paz? Y solo por eso pienso que es una desgracia tener una larga vida. Pues, ¿quién podría aguantar las injurias y el látigo del tiempo? La infamia del opresor. La soberbia afrenta del orgulloso. La angustia del amor despreciado. La tartanza de la ley. La arrogancia del poder. Y los golpes que sufre la virtud de quien es indigno. Si uno mismo pudiese acabar con ese suplicio con un simple puñal. ¿Quién podría llevar la carga grumiendo y sudando de esta vida sudorosa, fatigosa? Si no fuese por el temor de lo que se oculta tras la muerte. Un país indescubre. Del que ningún viajero ha logrado regresar jamás. Que nos desconcierta. Y nos hace soportar los males que ya padecemos. Antes de buscar otros que desconocemos. Así. La conciencia no se hace a todos cobarde. Así. El color natural de la resolución se debilita bajo la pálida sombra de la razón. Así. Empresas de gran peso. Y entidad. Cambian su curso. Por considerarse ellas mismas como tales. Dejando de parecer acciones. Dejando de parecer acciones. ... Gracias.